Esther 4. 1 Cuando Mardoqueo supo lo que pasaba, rasgó sus vestidos, se vistió de sayal y ceniza y salió por la ciudad lanzando grandes gemidos, 2 hasta llegar ante la puerta real, pues nadie podía pasar la puerta cubierto de sayal, 3 en todas las provincias, dondequiera que se publicaban la palabra y el edicto real, había entre los judíos gran duelo, ayunos y lágrimas y lamentos, y a muchos el sayal y la ceniza les sirvió de lecho, 4 las siervas y eunucos de Esther vinieron a comunicárselo, la reina se llenó de angustia y mandó enviar a Mardoqueo vestidos para que se vistiese y se quitase el sayal, pero él no quiso, 5 llamó Esther a Atak, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le envió a Mardoqueo para enterarse de lo que pasaba ya que obedecía todo aquello, 6 salió a Atak y fue donde Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad que hay frente a la puerta real, 7 Mardoqueo le informó de todo cuanto había pasado y de la suma de dinero que Aman había prometido entregar al tesoro real por el exterminio de los judíos, 8 le dio también una copia del texto del edicto de exterminio publicado en Susa, para que se lo enseñara a Esther y se informara, y ordenó a la reina que se presentase ante el rey, se ganara su favor y suplicara por su pueblo, 9 regresó a Atak e informó a Esther de las palabras de Mardoqueo, 10 Esther mandó a Atak que dijera a Mardoqueo, 11 todos los servidores del rey y todos los habitantes de las provincias del rey saben que todo hombre o mujer que se presente al rey, en el patio interior, sin haber sido llamado, es condenado a muerte por el edicto, 12 salvo aquel sobre quien el rey extienda su cetro de oro, y hace ya 30 días que yo no he sido llamada a presencia del rey, 12 llevo a Mardoqueo la respuesta de Esther 13 y Mardoqueo hizo que le contestara, 12 no te imagines que por estar en la casa del rey, te vas a librar tú sola entre todos los judíos, 14 porque, si te empeñas en callar en esta ocasión, por otra parte vendrá el socorro de la liberación de los judíos, mientras que tú y la casa de tu padre pereceréis, quien sabe si precisamente para una ocasión semejante has llegado a ser reina, 15 Esther mandó que respondieran a Mardoqueo, 16 vete a reunir a todos los judíos que hay en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebáis durante tres días y tres noches, también yo y mis siervas ayunaremos, y así, a pesar de la ley, me presentaré ante el rey, y si tengo que morir, moriré, 17 se alejó Mardoqueo y cumplió cuanto Esther le había mandado.